Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top parte 2. Ya sabéis que traje la parte 1, ¿vale? El vídeo anterior fue la parte 1, ahora traigo la parte 2. Digo otros campeones. Antes de seguir, hago quads privado. Para aquellos que sabéis que hayáis quedado estancados en una división o estéis bajando y queréis subir, son clases privadas del LOL. Así que si queréis contactar conmigo, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, por ejemplo, ¿vale? Me podéis hablar por ahí y lo concretamos. Dicho esto, estos 5 campeones no son mejores que los de la otra guía ni el orden tienen nada que ver, ¿vale? Son otros 5 campeones que están muy rotas en meta actual y que yo aconsejo. Ya no es solo que yo aconseje, sino que las estadísticas también aprueban que estos personajes están bastante bien en meta actual por su winrate, el tema del cambio de ítems, cada parte ya sabéis que cambian X cosas y etc. Hay muchas veces que esos cambios no tienen que ver, pero hay otras veces que sí, sobre todo las runas, etc. y los objetos. Dicho esto, primer campeón, Fiora. Lo siento, pero tenía que estar Fiora. No lo dije en el anterior, ni en el anterior a lo mejor dije unos campeones un poco más... Os iba a decir más que no suelo comentar. Bueno, había 2 o 3 que no suelo comentar, pero aún así salieron los tipos de muerte, tenía que salir y tal. Fiora. Lo meto en esta. Es normal que salga Fiora. Antes de seguir, tengo una guía de Fiora en mi canal, ¿vale? Así que es una guía muy completa. Miraosla, os la aconsejo, os la dejaré en la tarjetita y tal. Pero si no, ponéis en mi canal Fiora, Gopé y tal, SD11 y ya está. Dicho esto, personaje muy roto, poquea bastante. Y eso que es a melee, es lo bueno, ¿vale? Digamos que es a melee, pero si usas bien la Q, tiene un poco más de alcance. Tiene el tema de los puntos vitales. Te curas un huevo, tiene mucho sustain en línea. Es el típico personaje que a lo mejor no aguanta tanto como un tank o un off tank, porque en sí no es que sea del todo off tank. Pero sí que es verdad que termina aguantando bastante, porque entre la W, las curaciones de la Q y de la pasiva, y el tema de la curación de la ulti, por ejemplo, terminas teniendo mucho más sustain de lo que la gente se cree. Por eso mismo con Fiora, yo he visto a la típica Fiora que va perdiendo la línea y tal, y de repente se pone a dar en puntos vitales, usa bien la ulti, te revienta en cero coma y dices, ¿qué cojones? Tiene muchas cancelaciones de animación, con la E tiene muchísima velocidad de ataque, le dan dos básicos potenciados, etc. Una W que la gente subestima, pero está muy muy rota, porque lo puede hacer counter a casi cualquier habilidad, por así decirlo, y si es un CC, mejor aún. Por encima, si tiras bien el skillshot y das al enemigo, le estuneas tú, y entonces es mucho más fácil tirarle R, darle los puntos vitales y achuparla. Luego en Teamfight, es bastante bestia Fiora, pero sí que es verdad que van a ir a por ti, por eso un personaje es dualista, ¿vale? Sí que es verdad que es la hostia, pero no aguanta tanto como otros personajes, como yo que sé, un Shen, un Seth, un Mordekaiser incluso, que aguanta un poco más. Pero lo bueno es eso, que tiene muchísimo daño y se cura muchísimo. Si sabes jugar con el tema de la Sleet de la Q, que tiene poco CD, y con la W, en una Teamfight puedes ir reventando a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro, y con una buena R puedes incluso ayudar a todos tus aliados, y darte mucho más sustain a ti. Dicho esto, sí que es verdad que de todos los campeones que voy a decir, quizás Fiora, sé que muchos me vais a decir, wow, pero sí es súper fácil y tal. Yo creo que en comparación con otros campeones que os comentaré, es más complicada que otros, evidentemente. Pero si sois los putos amos con Fiora, que tampoco es que sea muy difícil, pero si sois los putos amos con Fiora, creedme que lo vais a anotar un huevo. Pero ahí hay personajes como Garen, que es el típico personaje que está roto y tal, y es un poco plog, pero está roto, pero es muy fácil de usar. Es muy predecible y muy fácil de usar. En cambio, Fiora, si tienes unas buenas manos, digamos que puedes sacarle mucho partido. ¿Vale? Si estrujáis bien a Fiora, le saca mucho jugo. Así que lo he dicho, os aconsejo a Fiora 100%. Segundo campeón, Gukong. Estaba entre Bolivar y Gukong. Voli, por cierto, os lo aconsejo también. Si alguno quiere jugar con Voli, tenéis una guía en mi canal que traje hace poco, está muy roto. Pero he decidido poner a Gukong, sinceramente. ¿Por qué? Para empezar, los tres próximos que voy a decir, suelen tirar a tanques. Así que bueno, he decidido poner a Gukong, que es el típico personaje top, que le pasa un poco como a Fiora. Es un personaje que es off-tank, aguanta y tal, pero tampoco es que aguante como un full-tanque, como un Garen, un Sen, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hace bastante daño. Y encima trollea mucho al equipo, al enemigo, vamos. En el uno contra uno es muy bueno, ¿vale? Porque incluso aunque te salga un personaje que pokee mucho, digamos que entre el tema del clon y el tema de la Ila Q y tal, puedes meter mucho burst. Porque evidentemente los personajes que salen en top, que suelen ser agresivos, que suelen pokear mucho, que te suelen joder la línea, suelen ser luego personajes que no aguantan mucho, ¿vale? Suelen ser. Pero lo bueno es que si utilizas bien el clon y bien el burst, puedes trollear mucho al enemigo, puedes hacer que gaste habilidades con el clon y no a ti. Y luego está el tema de la R. Evidentemente la R, tío, no es que sea una R, sino que son dos. Haces daño en Aria y levantas a todos los enemigos. ¿Qué pasa con eso? Que en vez de una Team Fate tú tiras una R y levantas a todos, y luego vuelves a tener la R, vuelves a tirarla, y vuelves a levantar a todos, es un CC de la hostia. Además de que va haciendo daño, es el propio CC. Eso de pum, le subes, pa, bajan al suelo. Y al rato, pum, le vuelves a subir, pa, bajan al suelo. Todo ese tiempo es tiempo que ganan tus aliados para dar de hostias, ese CC que metes a lo bestia. Evidentemente, Gokon es un personaje fácil, pero tenéis que, yo creo que tenéis que saber un poco, conocer al rival. Saber cuándo te puede tirar una habilidad, cuándo no, cuándo tal, cuándo a lo mejor un Team o vayas a, veas que te va a tirar la Q, ping, haces el clon y que se lo coma el clon. Son cosas, ¿vale? Una WDS, justo usas el clon, encima te deslizas, se lo come el clon, y tú apareces, pa, y le das de hostias. Digamos que, si conoces bien al rival, puedes conterearle muy bien con Gokon, ¿vale? Incluso la ulti de Urgot se la puedes conterear con el clon, si la tiras bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchísimos otros ejemplos. Pues eso mismo, es un personaje yo creo que bastante fácil, un burst bastante fiable, un win-ray de la puta hostia, porque las cosas como son ha extendido bastante. Siempre ha estado en la S, pero sí que es verdad que ahora se mantiene la S más, pero algo es. Y lo dicho, ¿vale? Para aquellas gente que está ahí pillando el elo y tal, yo creo que Gokon es un buen campeón para llegar a subir elo. Por el hecho de que meterte en medio de una teamfight es muy fácil, por el simple hecho de que una, tiene el desliz de la E, encima le dan base de velocidad de ataque, luego tiene la R que me hace CC, pero puede entrar en invisible gracias al clon. Si lo tiras bien, puedes entrar en invisible y eso te da bastante puntos a tener en cuenta, ¿no? Luego el clon encima también ataca, por lo que si usas el clon junto con la Q y tal, digamos que metes un huevo de daño. Pero bueno, lo dicho, ¿vale? Hasta aquí Gokon. Tercer campeón, Gnar. No me voy a extender mucho con Gnar, ¿por qué? Porque tenéis una guía de Gnar en mi canal, muy completa, por cierto, subí hace poco. De Gokon me he extendido más porque no tenía guía, la tengo que hacer. Tranquilos, me lo habéis pedido muchos, la traeré. Tranquilos. Pero de Gnar, la tengo a mi canal. Personaje a distancia, ¿vale? Como siempre he dicho, de todos los personajes que podéis jugar en top, si queréis un tirador, solo hay dos que me rentan. Uno es Urgot, que tampoco es que sea tirador como tal. Es tirador, pero tampoco tiene un alcance. Y otro Gnar. Los demás, eso de Lucian, Queen, Bane, son personajes que, sinceramente, puede llegar a Cargillera y tal, pero no. En top no es un personaje que yo aconseje. Pero un tirador como Gnar es 100%, porque tiene todo. Digamos que puede terminar siendo tanque. Corre un huevo, golpea un huevo, pokea mazo. Tiene muchísima distancia. Encima hace bastante daño, porque luego llega a ser muy tanque, pero encima aguanta mucho. Y tiene muchísimo CC. Tiene el tema de la Q. Luego tiene el tema de cuando eres Mega Gnar, tienes el tema W, que es un stun en área. Luego la R, que es un stun en área para todo el puto equipo enemigo. Qué pejo mira junto con la W para volver a stunear a todos. Luego la Q es un CC súper bestia, porque parece que no, pero encima hace daño en área. Son muchas cosas, y de todos los personajes que os he dicho, Gukong me parece divertido. Fiora también es divertida, sabrá usar y tal. Pero Gnar, yo creo que es el personaje en top de los más divertidos. Te pones a pokear, tocas las pelotas, las tres marcas de la W, corres un huevo, sigues pokeando, ralentizas, saltas, le sigues pokeando, te pones detrás suya, luego tiras la R, le empujas, tiene la W, stun en la Q, mucho CC, muchísimo daño en área. Digamos, es un personaje que, bajo mi opinión, en top es muy completo. Es un personaje muy completo que le hace counter a casi la gran mayoría de los tops actuales. Yo hoy lo dejo, ya sabéis que los tops actuales suelen ser tanques, a melees, cuerpo a cuerpo, Poppy, Shen, Seth, etc. Y creo que NAR le hace counter a casi todos. Para vuestros colores, pero si me pedís un personaje que está roto en metatual y que sea muy divertido, NAR, perfecto. Cuarto campeón, Darius. En este parche le nerfearon la E, si no me equivoco, vale el CD, si creo, pero da igual. Tío, da igual. Además, yo creo que es un nerfeo de mierda. Creo que poco le va a afectar. Le han nerfeado el tema de la curación de la Q en su momento. Le nerfearon el tema del CC de la W. Le nerfearon el tema de la pasiva del sangrado en su momento. Le nerfearon la E en su momento el maná. Le nerfearon el CD. Le han vuelto a nerfear el CD. Le nerfearon la R. Le han nerfeado todo. El daño básico, la vida básica, lo han nerfeado ya más de cosas. Y es un personaje que sigue estando roto. Si queréis un personaje que sea fácil y está roto y sigue estando roto porque es que por mucho que lo toquen sigue estando roto, es un personaje que yo creo que tendrán que eliminar el juego. Si no lo eliminan, juégalo. A no ser que te lo roben o te lo banen, que muchas veces pasa porque todo el mundo juega con Darius. Si puedes jugar con Darius, mira, pídate a Darius, tío, y te hace la partida entera. Evidentemente, es un personaje fácil y ¿qué pasa? Narle hace counter, tal, no sé qué, pero es un personaje que se aguanta muchísimo en línea, contra banqueos es la hostia, en el 1 contra 1 no tiene muchísimo sustain y encima cuanto más enemigos haya si te das una buena Q más te curas. Por lo que si tienes un buen movimiento de caderas, digamos que entre las curaciones el fantasmal, un buen flash, el CC de la E, el CC de la W, luego una buena Q otra vez, te curas, luego la R, pum, revientas a uno R, pum, revientas a otro R, pum, y revientas a otro, pues tío, no tiene mucho más. No me voy a playar más con Darius porque da puto asco. ¿Tenéis una guía en mi canal? Creo que no es del todo completa, bueno, sí, creo que sí. Total, tenéis una guía en mi canal, miraosla. Quinto y último campeón, Garen. Antes hablé de Garen cuando estuve hablando de NAR y tal. NAR, personaje a distancia, súper divertido, Garen, personaje tanque muy aburrido, bajo mi opinión, es un pibe que corre mucho, se pone un escudo y da vueltas. Ya está. ¿Qué pasa? Evidentemente es el campeón más fácil del juego. Evidentemente, si es el más fácil del juego, pues no es que tenga mucho que comentar sobre él. Tenéis una guía aún así en mi canal, muchos dicen, bueno, ese niña guía de Garen. Pensad que hay gente que acaba de empezar en el LoL, le aconsejan a Garen porque es el personaje más fácil, entonces dicen, vale, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Qué es el LoL? Gracias a Garen, digamos que es más fácil aprender a agitear, a tal, no sé qué, bajo mi opinión. Todos aquellos que habéis empezado en el LoL, darle a Garen, 100%. Pero bueno, dicho esto aún así, es que encima en el meta actual está roto. Te silencia, que joda un huevo. Luego tiene el tema W, que encima se quita CC, ya no solo el LoL se escuda y tal y aguanta un huevo, sino que encima se puede quitar renetizaciones. El tema de la E, que es, te pones a dar vueltas y haces daño en área. Tú, 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 ya está. Luego el tema de la R, que es, cae una espada divina, creo es, una espada del puto cielo, pum, y te rompe el orto. Ya está. No tiene mucho más, y encima luego su pasiva, fuera de combate, te regeneras un huevo de vida. Ya está. Es que digamos que es como el personaje más fácil y de los más perfectos en tanque. Y es lo que os he dicho. Encima luego, bueno, tiene lo de la Q, que se corre un huevo. El CC le jode mucho, pero bueno, si usas bien la W con cabeza, te quitas parte de CC, o al menos las realitizaciones. Pero lo he dicho, no voy a comentar mucho de ganar, porque tengo una guía más bastante completa en mi canal, que traje hace poco, así que os la miráis, cabrones. Y quiero mi like y mi comentario en las guías, cuando la veáis. Así que nada, chicos, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Como os dije al principio del vídeo, hago coads privados, clases de LoL. En la descripción podéis contactar conmigo por Discord, etc. Luego en la descripción también tenéis mi canal de Twitch, cosa que os aconsejo activar la campanita tanto en Twitch como en YouTube para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos y nuevas guías o de cuando hago directos. Y pues como siempre, daros las gracias por todo vuestro apoyo, el tema de los comentarios y los likes se agradecen de corazón, en serio, más de lo que os penséis. Que muchos decís me gusta el vídeo y tal, pero se os olvida dar like. Tener en cuenta que ese like me da la vida, ¿vale? Al igual que un bonito comentario, coño, además yo siempre intento leer y con responder todos los comentarios. Aunque sea solo con un gracias, pero lo termino respondiendo. Porque, coño, ya que vosotros comentáis, pues me siento obligado a responder sí o sí, tío. Así que lo he dicho, de verdad que os agradezco muchísimo. Leo todos los putos comentarios. Y bueno, chicos, un placer. Y hasta el siguiente.